Almuerzo súper sencillo para que lleves al trabajo. Para empezar vamos a tomar carne para asar y la vamos a sazonar con sal y pasta de ajo. Lo reservamos y ahora lo que vamos a hacer es tomar dos tipos de zucchini o calabacín. Uno amarillo y uno verde. Lo vamos a picar en unos bastones medianos y después en una sartén que de preferencia sea antiadherente añadimos un chorrito de aceite y vamos a poner a saltear estos zucchinis o calabacín. Le añadimos una pizca de sal y ahora lo que vamos a hacer con nuestra carne es partirla por la mitad porque estaba atajada y la vamos a rellenar con los zucchinis que hayamos salteado. Aproximadamente entraron dos zucchinis amarillos y dos verdes. Después lo enrollamos y ahora vamos a tomar una sartén de preferencia que sea antiadherente. Le añadimos un poquito de aceite y vamos a poner a dorar todos nuestros rollitos de carne. Los vamos a dorar por ambos lados y después de unos minutos lo vamos a retirar. Ahora en un plato o en un bol, la decisión es de ustedes, añadimos agua caliente y estas hojas de papel de arroz que son libres de gluten las vamos a hidratar. Después las colocamos sobre la tabla y vamos a poner nuestro rollo de carne para al final envolverlo con este papel de arroz. Este proceso lo vamos a hacer con todos los rollitos de carne. Ahora que ya tenemos todo esto lo vamos a reservar y en la sartén vamos a hacer un poquito de arroz súper rápido. Doramos o nacaramos con un poquito de aceite una taza de arroz, le añadimos una cucharadita de pasta de ajo, una taza y media de agua que comience a hervir, lo tapamos, le bajamos el fuego y en 10 minutos ya lo tenemos listo. Ahora tomamos una sartén, le añadimos un poquito de aceite, vamos a dorar una cucharadita de semillas de ajonjolí, le añadimos el calabacín que nos haya quedado porque en el relleno no ingresó todo y también le vamos a añadir 60 mililitros de salsa de soya, media taza de agua y le vamos a dar espesor con fécula de maíz. Con una cucharadita y media queda. Ahora vamos a aumentar el sabor añadiendole una pizca de jengibre en polvo, una cucharadita de ajo en polvo y una pizca de azúcar blanca. Mezclamos y ahora sí vamos a añadir los rollitos que habíamos hecho de carne. Los vamos a dejar ahí simplemente para que se calienten un poco y para que la salsa se incorpore con los rollitos. Después de unos 5 minutos lo apagamos y ahora solamente vamos a hacer un acompañamiento que ayuda mucho a contrastar los sabores, que es zanahoria rallada finamente. Ahora nuestros rollitos los vamos a cortar por la mitad y bueno familia ya llegó el momento de emplatar. Servimos arroz, la zanahoria rallada, un poquito los vegetales que nos quedaron con la salsa y los rollitos que miren esta belleza como quedaron, súper deliciosos y fáciles de hacer. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta receta y me despido como siempre. Bon apetit. Oh wow. ¡Suscríbete al canal!